Todos quietos, arranca los competidores. La partida es bastante pareja en la primera competencia dominical. Salta rápidamente Reyes a Spey a tomar la punta. Ataca por fuera a Holly Synchronicity. Se acomoda en el segundo, en el tercero Hand and Lay. En el cuarto aparece Bet on Bees, mientras que Showing Off, el número 6, se ha quedado algo lejos en el último lugar. Reyes a Spey está adelante. Ventaja de pescueso sobre Holly Synchronicity, que lo pelea por la parte externa en el tercero Hand and Lay. En el cuarto mejora Bet on Bees, mientras que el número 6, el que cayó Showing Off, se quedó muy lejos en el último puesto. 22-4, el primer cuarto de milla por dentro. Reyes a Spey por fuera, Holly Synchronicity. Los dos favoritos pelean el primer lugar. En el tercero, dos cuerpos y medio, aparece Hand and Lay. En el cuarto viene apareciendo Bet on Bees, mientras que Showing Off continúa en el último puesto. Se defiende en la punta, el 2, ataca Holly Synchronicity. Por la parte externa están cabeza a cabeza. Cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpares, la primera competencia dominical pasó a la punta. Holly Synchronicity se queda el 2 en el segundo. Atropella ahora Hand and Lay por la parte interna para el tercero, pero se escapa el pupilo de Rodolfo Sánchez Salomón con Víctor Carrasco y no puede perder la primera competencia. Ventaja de 3 de 4 cuerpos. Muy fácil, parando. Ganó Holly Synchronicity. Segundo, Reyes a Spey. Tercero para el caballo Hand and Lay. Cuarto, Bet on Bees. Último Showing Off. ¡Suscríbete al canal!